La zona frío, me acuerda con el recuerdo Con un beso del truco, de quemarme a fuego lento Y en el final, guerra de robo Dígame un deseo, un recuerdo Me acerco al fuego lejos, y me quema Porque tú tienes todo, y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana para mí? Quiero rogar por la verdad de un dolor Y restar en mi vida, ojalá y llenando Sobre mi corazón, es el amor Me acuerda con el recuerdo Con un beso del truco, de quemarme a fuego lento Y en el final, guerra de robo Y en el final, guerra de robo Solo 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 Quiero rogar por la verdad de un dolor Y en el final, guerra de robo 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 Dios es el transport Voy o este nariz En el final, guerra de robo Y en el final, guerra de robo No quiero verte, no quiero nada, solo quiero vivir tranquilo No quiero quemar un fuego lento, de estar rico en el sol No quiero quemar un fuego lento, de estar rico en el sol ¡Eva! ¡No me quemas! ¡No me quemas! No quiero quemar un fuego lento, de estar rico en el sol ¡No me quemas! 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 Mis hijos de ti me los bendiga Mis hijos de ti me los bendiga